La bienvenida a todos amigos y amigas, hoy se viene David Madrileño, Real Madrid contra Atlético de Madrid Partido que en realidad es un partido muy difícil para el Madrid, pero el Madrid, o sea, como está ahora mismo Como está ganando todos sus partidos, yo creo que este partido, o sea, es que lo va a ganar, pienso que lo van a ganar Mi problema es que lo ganan 3 a 0 amigos, yo creo que lo van a ganar 3 a 0 Y vamos a ver que pasa amigos, espero que pierdan, pero si no pierden igual va a pasar muchas cosas Vamos Molina, Molina al centro, mano, 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 eso es mano segurísima, es penal eso, si no lo pitan el Madrid está robando Si no lo pitan el Madrid está robando amigos, es mano tío eso Mira todos están haciendo así con las manos, las están guardando, Fede Valverde va con las manos sueltas Le toca en la mano, le rebota, es que es mano tío Muy bien Griezmann, vamos, vamos, muy bien El puto Valverde lesionó a Reinildo amigos No, 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 cuidado, cuidado con Ceballos, cuidado con Ceballos, que dispara muy mal Ceballos Bueno amigos, se acabó la primera parte, el Madrid estuvo más clara, el Atlético no sabe casi qué hacer Creo que van a ganar, van a ganar Y si mete 2 el Atlético, el Madrid le mete 3, estoy casi seguro Vamos, no ¿Cómo vas a fallar eso tío? ¿Cómo vas a fallar eso? Vamos, vamos Correa No, el pase es muy malo Vamos No Vamos Griezmann Muy bien, el pase de Griezmann No, Militao Uff Qué problema es Militao tenerlo ahí en la defensa Carrasco, vamos Carrasco tío Vamos, anota tu gol Vamos, tu gol Vamos Griezmann Gol No No Madre mía, parecía gol Parecía gol Uff, un disparo de Valverde Ya estoy harto de los disparos de Valverde ¿Cómo le pega con esa tranquilidad? Sin carrera, le pega con mucha potencia Hostia puta, que van a entrar Chouamini, Kamavinga y Modric O sea, el Madrid puede cambiar cuando quiere su mediocampo completo Tienen 6 mediocampistas a nivel top mundial 6 mediocampistas muy buenos Hostia puta Tarjeta roja En derby madrileño No me sorprendo ya Es que siempre los atleticos de Madrid sacan tarjeta roja en los derby madrileño No lo entiendo, siempre pasa esto Roja Correa Sin sentido Se viene el centro de Griezmann Muy bien, vamos Gol, vamos 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 Gol Gol José Mario Jiménez Muy bien Vamos Qué golazo Muy bien Vamos, vamos No sé por qué me pongo feliz si estoy al final de la película Lo digo en serio, o sea, lo van a remontar No sé por qué me pongo feliz Cuidado con Chouamini Uff, qué tapabón, qué tapabón de Oblak Se viene el corner, Modric Cuidado con Militao Madre mía Quién anotó Madre mía Quién anotó Es que yo ya no puedo Es que yo ya no puedo Madre mía Es que no sé No sé cómo lo hacen Tío No sé cómo lo hacen Me voy a volver loco Tío Me voy a volver loco No puede ser Bueno amigos, se acabó el partido Se acabó El Madrid no pudo ganar Muy bien Aunque me dio pena por el Atlético Que no pudo sacar su victoria Empataron Bueno, es igual del canterano del Madrid Creo que es canterano El tío de 2004 que entró Y metió un cabezazo ahí Esta vez no lo remontaron Aunque creo que hubo un poco de robo Hubo un poco de robo Una manito La roja Que yo creo que no No es para roja, tío No sé Yo creo que era una amarilla mejor Le da Pero es que no Es que no sé si es para roja, tío Tampoco le da así Para que Para que lo mate Si Rudiger A Rudiger no le hace nada Ese codazo Ya hemos visto Muchas ocasiones Donde dan esos codazos Y no pasa nada Bueno Por lo menos el Madrid Perdió dos puntos Estoy feliz Porque pienso que Mañana Barcelona Gana a Almería Y saludito A mis señores del Madrid Estoy muy feliz No estoy nada triste Por la eliminación De la Barcelona En la Europa En la Europa Digo En la ¿Cómo se llama? Eurocopa La Europa League Perdón Es que no sé Ni siquiera su nombre No estoy nada triste Espero que Les haya gustado Este video Si es así No les dejen su like Suscribirse al canal Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo a todos amigos